Bueno, la violencia no cesa en Rosario y da la sensación, santo, que es imparable la impunidad con que se manejan las armas y ocurren estos episodios en cualquier lado de la ciudad. En este caso, balearon el domicilio de un dirigente de fútbol, María Elena. Sí, en el barrio Funes de Rosario, en la casa del hermano exactamente, por suerte no hay ningún herido, pero al menos hay 10 impactos de bala en el portón de la casa, más otros tantos en uno de los autos de los familiares que estaban pasando el día allí. Esto es porque en unos días va a ser las elecciones en el club, pero también hubo otro ataque al adversario y amenazas a los familiares, todo en el marco de esta elección. Y como bien vos decías, María, Rosario es lamentablemente todos los días noticias por la cantidad de ataques con balas que hay.